Así que hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a demás, yo soy Daku Y hoy vamos a estar viendo cómo descargar crítica online Porque pues algunas personas me estuvieron diciendo que pues les salían algunos errores en descargar Y pues esta vez, ahí que si no lo sabían, hay dos formas de descargar el juego Ambas son iguales, ambas van a estar jugando en los mismos servidores, en los mismos canales Son el mismo juego, ¿ok? Ambos son de Enmaze Primero que nada, pues estamos aquí en la página, esta es la página oficial En el link que van a tener en la descripción y en el canal del anclado Van a tener estos links, tanto como lo de la página, como lo de la descarga y de la descarga alterna Así que esta es la página principal, aquí podemos ver todos los eventos que siempre ponen Este, el personaje más actual que es ProDi Y pues todos los paquetes de edición, etc. Paquetes VIP y todo eso que hay detrás y todo lo que pueden ver Y pues aquí lo que van a estar viendo son todos los paquetes de edición de colección Los del Gold Rider, los de colección Elite Perdónenme pues que cargue tan lento, pero pues mi internet es una basura Este, y aquí pues tienen los precios, etc. y eso Pero que pues eso no, no es tan necesario, ¿no? Si lo que quieren jugar, pues eso no es tan necesario Por acá pueden ver, este, los Daily Deals, que son los que hay cosas, etc. Pero bueno, a lo que vinimos, ¿no? A descargar Entonces lo que tenemos es, vamos a ir a esta página Esta página es lo que le dan aquí, dan el Download Rápidamente, pues si nos vamos a la parte de arribita Aquí le vamos a dar a Download Y pues se va a hacer esta página que es esta misma, ¿no? Dejamos por acá Y entonces aquí van a ver, dice descarga directa o descarga por Steam Tienen que crear su cuenta, este, para que puedan jugar, etc. Aquí ven los requisitos mínimos y los requisitos recomendados Para ver si su PC lo puede correr, etc. Y pues si lo descargamos por descarga directa Se les va a bajar un Launcher de 17 MB Y entonces pues ese Launcher, en fin Lo que van a hacer es que pues lo instalan, etc. Lo típico Y si no, pues van a ir por acá a descargarlo por Steam Abren su Steam Y aquí les va a aparecer ya dentro Este, lo único que tienen que hacer Que pues si no les aparece en Steam normal Yo les voy a dejar también el link de Steam Pues si no, pues ponen aquí crítica online Y pues aquí sale primero Y también aquí van a tener disponibles Todos los paquetes de colección Que están en la página Aquí también van a estar disponibles, ¿no? Y les dan, este, un paquete gratis Este, para que puedan probar de una montura Este, digo, de una mascota, etc. Y un Elite Status y eso Pero bueno, esas son las dos formas que hay Por Steam y por descarga directa Y pues lo que haríamos Para hacer descarga directa Pues rápidamente, una vez instalado Pues buscamos en el Launcher de Maze Y entonces el Launcher lo que haríamos sería Abrirlo Ya cuando se descarga Porque lo que se va a instalar Es el Launcher como tal Una vez esté instalado el Launcher Pues se va a iniciar sesión, etc. Y pues aquí en vez de salir de Play A ustedes le va a salir Run Patch O Install Y pues ustedes le oprimen aquí Y oprimen y instalar Y aquí también tienen el de Closer Que si lo desean descargar También va a estar en este mismo Launcher El de Tera Esa parte Y pues lo que hacen es Le instalan Una vez terminado Le dan a Play Y rápidamente van a empezar a jugar Así que bueno gente Espero y les haya gustado Si tienen alguna duda O algo como tal Que deseen que se lo aclare Espero y esto les ayude A saber pues las dos formas Que había de descargar el juego Yo soy Daku Muchas gracias por todo Suscríbanse si ven nuevos Por crítica online Porque se vienen muchas más guías Al canal Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!